Ok mi gente, estamos en el show, uno de los shows más grandes de off-road, no solamente de jeep de todo Estados Unidos, que se llama Trail Hero. Así se llama, está localizado en Utah, en la ciudad de Huracán. Esto es un parque, donde se hace este lugar es un parque llamado Sand Hollow, que es un parque muy principalmente para hacer off-road. Y entonces una vez al año hacen este show, gigantesco mi gente, aquí no hay nadie que sea para que venga con un jeep bonito ni nada. Aquí todo el mundo que viene es para hacer off-road, es un evento diseñado 100% para hacer off-road. Y hoy yo les quiero enseñar de qué se trata este evento, porque a lo mejor ustedes han querido siempre venir o no conocen este evento. Y hoy lo van a conocer. Así que vamos para allá mi gente, no sé si hay un video de esto en español, así que se lo estoy haciendo. Hay muchísimas, muchísimas marcas aquí. Y sí, todas las marcas traen piezas para cambiar. ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo rompe cosas. Entonces todas las marcas traen cosas sabiendo que todo el mundo rompe y entonces se la venden al público o se la presentan a todo el mundo para que conozcan las marcas. Ok mi gente, seguimos en el show, vamos a ver qué más les podemos enseñar. Polaris, aquí esto no es de, como les dije, no es de jeep solamente. Aquí te puedes encontrar todo tipo de vehículos. Te puedes encontrar desde un jeep hasta un Polaris, neumáticos para todo tipo de vehículos. No solamente para jeeps o cosas así. También puedes encontrar vehículos neumáticos para vehículos más pequeños como ATVs, Polaris. Estas son las sogas que son kinéticas. Son muy buenas las sogas esas. Vamos a ver más para adelante. Aquí tenemos a la gente de BDS, suspensiones. También venden, por supuesto, playeras, pullover, de todo. Y tenemos la gente de Sky Jacket. Una cosa que me ha gustado muchísimo, muchísimo, es que aquí Monster, la compañía Monster, que ustedes saben de las bebidas energéticas, está bien presente. Pero bueno, ahora les sigo hablando. Aquí tienen todas las cosas de Sky Jacket. Miren todas las playeras, los pullovers, los diseños. Qué bonitos los que tienen. Tienen muchos diseños nuevos. Estos son los amortiguadores que estoy usando en este momento en el JL, mi gente. Los ADX 2.0. Y ustedes han visto la locura que yo he hecho. Son súper, súper buenos. Vamos a coger uno de estos y vamos a buscar un Monster. Y les sigo hablando de Monster en un segundo. Bueno, como les estaba diciendo aquí la compañía Monster, que esto no lo vemos en el este de los Estados Unidos. Nosotros estamos en este momento en el oeste de los Estados Unidos. Monster aquí está muy activo. Un patrocinador bastante, bastante grande de este evento. Aquí tenemos a la gente de 4Wheel Parts. Toda la compañía de 4Wheel Parts. Allá tenemos otro camión de Monster también. Y tenemos a la compañía de Monster. Bueno, lo que les estaba diciendo de Monster es que están bien, bien activos. Ellos son patrocinadores de muchísimas cosas relacionadas con carrera de cualquier tipo de vehículos, mi gente. Cualquier tipo de vehículos ellos patrocinan. Vamos a ir al booth de Monster a pedir un Monster. Son completamente gratis. Cuántas veces tú quieras, tú vas y le pides uno. Siempre te lo tienen frío ahí. Es solamente decirle qué sabor quieres y listo. Aquí está, mi gente. Monster. ¿Puedo comprar uno de estos, por favor? Los regular. Sí. Gracias. Adiós. Lo mejor, mi gente. Lo mejor. Así, sin pagar ni nada. Solamente lo pides. Vienes todas las veces que tú quieras aquí. Y sigues cogiendo más. Aquí tenemos la compañía de BF Goodrich. Y bueno, BF Goodrich es para las personas que no se pasaron los neumáticos. Y también todos los años ellos traen un garaje, mi gente. Un garaje entero. ¿Y qué hacen en este garaje? En este garaje cambian todo completamente gratis. Manos de obra, piezas, todo. Eso es algo que a mí me costó mucho, mucho trabajo entender y creer. Vamos a enseñarles. Bueno, todos los vehículos que van a ver ahora están en el garaje de BF Goodrich. Y le están haciendo todos los trabajos a todo el mundo gratis, piezas y todo. A no ser una pieza que no tengan ellos, por supuesto, tú la tienes que comprar y traerla. Pero te hacen la mano de obra y todo gratis. Todos estos vehículos los están cambiando gratis. Manos de obra. Y si tienen piezas aquí, gratis también completamente. Miren la línea como está. Todo el mundo que está haciendo ofroar aquí se rompe en el parque y viene directo aquí. Solamente tienes que poner un papel. Mira, están hasta soldando y todo allá. Tienes que poner en un papel tu nombre, por supuesto, tu correo electrónico. Y listo. Eso es todo. Sigues para adelante. Continúas el día como si nada hubiese pasado, mi gente. Eso a mí me costó mucho, mucho trabajo, como les dije, creerlo. Y hasta que no lo vi con mis propios ojos, no lo creí. Por eso, mi gente, esto es uno de los shows que a todo el mundo le encanta venir para acá. Porque tienen como si fueran... No te tienes que preocupar si pasa nada. Te lo cambian todo, te sueldan o lo que sea gratis. Aquí tenemos a las personas de Synergy. Aquí tenemos a la gente de nuestro amigo Marvin, Flex Rock Fan Rollover. Y los cascos que usamos nosotros de Axl. Mi gente, esto es una cosa que siempre usamos cada vez que hacemos offroar extremos. Si no lo... Si no tienen uno y están haciendo offroar extremos, cómprese uno. Son de Axl. Son muy buenos. Vamos a seguir. Miren el bogey este como está. Y hay música, así que... Bueno, aquí tenemos a las personas de Yukon también. También, si rompes una piñón y corona, aquí la gente de Yukon te la cambian. Sin ningún problema. Icon con la gente de suspensiones. Mi gente, miren este Jeep. Qué bonito. Miren esto. Yo no sé, pero a mí me encanta esta parrilla con los focos chiquitos. Es algo completamente diferente. Me gusta mucho. Esto lo están vendiendo. No sé cuánto vale, pero ahí hay dinero. Vamos a seguir, a ver qué más vemos. Esto es algo increíble este show, mi gente. Hay mucha actividad. Mucha, mucha actividad. Y se ve que son cosas de profesionales. Ahí tenemos al nuevo Jeep de Carnage. Vamos a ir para allá a verlo. Con la nueva suspensión de RPM. Miren esto, mi gente. Qué belleza. Muy bueno, muy bueno el Jeep. Me encanta el rap como quedó. Aquí tenemos a la gente de Carnage. ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Dímelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí mirando el Jeep. Súper. Me encanta el rap como quedó. Bueno, ahora les sigo grabando. Bueno, como les estaba diciendo, RPM, la gente de RPM, son los que tenemos nosotros, que es la suspensión. Aquí tenemos lo que es la suspensión de dos toneladas, mi gente. Esto es pura calidad. Lo mismo que tenemos en el Jeep de Luna y el JL. Vamos a seguir para ver qué más vemos. ¿Qué más vemos? Oh, gracias, hermano. En Chile, en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Todo, qué bueno. Aquí, firmando, firmando otro videíto. Muy bien. Tengo una foto. Bueno, mi gente, mira, este le dio buen viandazo aquí. Miren esto cómo quedó. Y nada, mi gente, seguimos, seguimos caminando. Yo estoy seguro que hay muchísimos otros lugares para ver aquí. Pero la verdad es que le quise dar una vuelta bastante rapidito. Empezamos aquí en el camión, en el trailer de Moundstar, pero llegamos aquí. Hay otra línea también en el medio, pero, mi gente, hay mucho calor para estar caminando. Así que espero que el video este les haya gustado, que entiendan más o menos de qué se trata este show. Que esta es la zona de los vendedores. Así que ya saben, mi gente, salud y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Aquí, reportando en vivo, reportando en vivo. Dímelo, ¿cómo está todo? Bueno, mi gente, aquí estamos cumpliendo con el gladiador. Y...